Estamos en la parcela demostrativa de gilenilla, la parcela demostrativa de gestión integrada de plagas. Vemos ya como toda la trama ha cambiado de color, este es el estado de 3 y está muy próxima la apertura, de hecho ya hay algunas flores que están abriendo pero de manera testimonial. La apertura va a ser más o menos acelerada dependiendo de la temperatura. Si hace más calor será antes y si no retrasará. Parece que tenemos un tiempo más fresquito así que irá más despacito que es lo que conviene. Aquí también tenemos el polillero del fray. En el que observamos que tenemos muy poca población, o sea que ya empezamos con el declive de la plaga. Ya tenemos inicio de floración. El price se trata con el 10% de flor abierta que tardará más o menos. Pero no hay tampoco ocupación por huevos o larvas. De manera que este año, por lo menos en lo que es aquí, no se va a recomendar tratamiento contra el price antojo. El mosquero podemos ver que tiene una gran cantidad de capturas pero son casi todas avistillas e insectos que viven en las flores y se alimentan de polen y de néctar. Lo que sí hay es 5 moscas del olivo y 2 crisopas. Y aquí tenemos ya las capturas de eusófera esta semana. La semana pasada tenemos 16 y esta semana tenemos 28. No sé si recuerdan que la pasada vez hacía muchísimo viento de solano que impedía que volara el insecto. Ahora sí está volando. Los palos cebos siguen entrando barrenillos y no se observan orificios de salida, por lo que todavía es pronto para retirar los palos cebos o quemar o proteger las maderas. Aunque ya el 1 de mayo está bastante cerca. Para la próxima semana es posible que ya se inicie la salida de alguno de estos insectos. sembrase lapic 풍 are��. Ok, las que se descubra seisちょっと por top. el fuer минутa será unwin por el centro del duro pecho y no se思 crucifica de La salina se va a rec Waiting. Y cada contesta.